Gracias Colombia, porque gracias a ti somos quienes somos y gracias a ti tenemos una bandera que representar y con orgullo y respeto la vamos a amar. Creo en Colombia, creo en su gente, que por más guerra que haya, la paz ya está presente. Cuando me levanto pienso en Colombia, sé que es mi tierra querida, por la cual estoy alegre, también estaría mi vida. Ella es Mirapaz y Colombia no sé qué sería, y pagas una vez una vacanería. Si te encuentro en mi país seguro te emociona, mejor te invito a que lo vivas en persona. Estar en este lugar que lo van a la gente menciona, hacemos obras de corazón, todos nos ovacionan. La gente nos gusta y todo se relaciona, si no tienes gente que te invitar a ti en casona. Si no les abrimos como personas, somos los mejores carmenes de la persona. Deja que esa bicha deriva de por tu zona, tal vez que te hablo desde la casona. Si tú no me crees, vamos a mí, te invito a que recorres este comito. Cuando tú quieras, te lo repito, que Colombia, papi, parta rico. Somos grandes portadores, paqueros, puerto rico. Aquí se respeta desde pequeño hasta el abuelito, con mucho es tu verso de cariño. Los manos y las mujeres son tus ojitos, vuelven su cuerpo, tu puestadito. Tú no eres un hombre, lo más bonito, hacemos todo este coro, chico. A todos. Creo en Colombia, yo creeré, confiérsate mi hermano, hazlo saber. Creo en Colombia, yo creeré, confiérsate mi hermano, hazlo saber. Todos. Creo en Colombia, creo en su gente, que por más que haya guerra, la paz está presente. Creo en Colombia, creo en su gente, que por más que haya guerra, la paz está presente. Creo en Colombia, creo en su gente, que por más que haya guerra, la paz está presente. La paz está presente. Gracias.